¡Hola a todos! Hoy el segundo vídeo del mini maratón de barritas saludables de mi canal. Estas barritas no tienen trigo, no tienen harinas ni azúcares refinadas y se hacen sin horno. Tampoco tienen huevo ni lácteos. Son una verdadera delicia y te sirven hasta para vender. Son muy económicas y muy nutritivas. Así que si quieren aprender a preparar esta receta, no se vayan porque comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Para esta receta usaremos amaranto inflado. Se consigue fácilmente en tiendas naturistas, tiendas de insumos de semillas o hasta por internet. Y no es nada costoso. También lo conocen como kiwicha y es considerado un superalimento. Pueden sustituirlo por quinoa tostada. Este es el segundo vídeo del mini maratón. El primero es de barritas hechas con avena por si prefieren usar ese cereal en lugar de este. Y no se pierdan los vídeos siguientes porque habrá mucha variedad. En el primer comentario de este vídeo les dejo el enlace a las barritas de avena. Vamos a usar medio plátano o banano, también conocido como camburo guineo, que esté medio maduro. Es una porción aproximada. Miren el trozo comparado con mi mano. Lo pueden sustituir por un huevo mediano. Agregaremos semillas o frutos secos. Yo pondré nueces, arándanos y pepitas de calabaza. Todo bien troceado pequeño. Y la cantidad será en tazas porque en gramos no sirve, ya que depende del tipo de fruto que usen. Comenzaremos por triturar el plátano hasta hacerlo puré. Debe quedar así, cremosito. Ahora vamos a agregar miel. Puede ser de cualquier tipo. Yo estoy utilizando miel de agave. Puede ser miel de abeja o cualquier sirope. Incluso puede ser stevia líquida. Esa la ponen al gusto. Volvemos a mezclar un poco. Ahora vamos a agregar agua. Únicamente dos cucharadas, no más. Volvemos a mezclar. Y al tazón con el amaranto le vamos a agregar los frutos secos. Y también los líquidos que preparamos. Aunque les parezca que es muy poco líquido para tanto amaranto, no se preocupen. Lo único que tenemos que hacer es mezclar con cuidado y paciencia. Todo se debe de humectar. No agreguen más agua. Si observan, todo está bien humedecido. A lo mejor este es el paso más largo de todo el procedimiento. Ahora vamos a compactarlo un poco para que repose mientras preparamos el sartén. Debemos usar un sartén grueso. Y el mío tiene antiadherente, pero si el suyo no tiene, no se preocupen. Únicamente hay que engrasarlo muy bien. Luego vamos a compactar el amaranto. Hay que compactarlo lo mejor posible. Nos podemos ayudar de una palita untada con un poquito de aceite. Ya listo, lo vamos a llevar al sartén. Lo vamos a colocar en el sartén y lo vamos a volver a compactar. Podemos ayudarnos con la mano untada también de un poco de aceite. Debemos compactar perfectamente. Listo, pueden darle la forma que gusten. Únicamente lo que deben de conseguir es que sea de un centímetro y medio aproximadamente de grosor. Ahora vamos a cocinar según las instrucciones que les voy a dejar escritas. Vamos a tapar el sartén y les pido por favor que pongan pausa para que puedan leer con cuidado estas instrucciones. Vienen datos de horneado y también pueden utilizar esos datos para freidora de aire. Después del primer tiempo de cocción, esto les parecerá que no se cocinó. Está súper blandito, pero es normal. No lo dejen pasar. Hay que darle la vuelta con mucho cuidado porque se puede desarmar. Mírenlo doradito. Vamos a volver a compactar porque está súper blandito. Debemos ayudarle un poquito para que siga conservando la forma. Vamos a secar el líquido que tiene la tapa porque en esta ocasión no nos ayuda. Tapamos y vamos a cocinar el resto del tiempo. Listo, ahora sí, huele bien rico. Esto sigue blandito, pero es normal. No se preocupen. Va a tomar consistencia cuando se enfríe. Volvemos a darle un poco de forma. Y vamos a dejar enfriar en su totalidad unos 30 o 40 minutos, por supuesto con el fuego apagado y sin tapar. Listas nuestras barritas. Miren qué color tan lindo quedó. Ahora sí, están bien firmes. Incluso si los movemos no se desarman. Esto ya no se desmorona. Vean qué bonito. Están bien crocantes. Listas para cortar. Para cortar es mejor poner una marca encima primero. Y después presionar así de fácil. Bueno familia, miren estas barritas. Huelen delicioso y no se imaginan lo rico que están. Son mis preferidas la verdad. Quedan súper crocantes. Vamos a verlas por dentro para que vean la consistencia. Son como un poquito gomositas por dentro, pero en realidad es una consistencia bien agradable. A mí me encantan. Bueno, hora de la sacrificación. Con su permiso. La verdad son otra cosa. Nada que ver con las barritas comerciales. Están deliciosas. Bueno familia, espero este video les haya gustado y lo compartan con más personas para llegar a ser una gran comunidad. Si es la primera vez que me ven, los invito a suscribirse sin costo. Solo les recomiendo que activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas gratis. Gracias por ver mis videos, gracias por compartir, gracias por sus donaciones. Les mando un abrazo muy fuerte, Dios los cuide, besitos y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo dos videos que seguro te van a gustar. Bye bye. Bye bye.